Bueno, recuerda que si tienen alguna duda, que si quieren que repita, no hay ningún problema, ¿ok? Aunque ya lo habíamos repetido, o si se les fue por ahí, no hay ningún problema, ¿vale? Entonces, si ya quedó claro esta segunda parte, lo que vamos a hacer ahora es tocar las dos partes, o sea, lo de arriba y lo de abajo, ¿vale? Completo quedaría así. Desde el principio. 1, 2, 3, 4. Y bajamos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Siempre su pulso. No tengan ese pulso en su mente. ¿Vale? Sí, dime Dulce. ¿Qué pasa Dulce? Tocando piano, ¿necesita llevar pulso? Mientras tocando. Ah, pues si pueden, estaría perfecto. O incluso lo que pueden hacer, bueno, si tienen otro dispositivo, yo les dije que descargaran un metrónomo, ¿no? ¿O no les dije? Sí. Ok. No sé si se acuerdan. Pero para mí está complicado hacer con el pulso, con tu ambiente tocando el piano. Ajá. Sí, eso es a lo que iba yo. Es complicado llevar el pulso en una mano y la otra que esté tocando. Pero si ustedes, para que no estén llevando el pulso con su mano, pueden poner el metrónomo, cualquier metrónomo. Por ejemplo, Alessandra me dice que su teclado tiene su metrónomo. Claro. Puedes ponerlo, mira, de una vez les voy a decir la velocidad. Si tienen su dispositivo, recuerden que les dije que descargaron una aplicación que se llama Zone Corset. Y en este, vamos a ver cuál sería la velocidad. Creo que a un 90 quedaría bien. ¿Pueden escuchar el metrónomo? Ok. Ustedes le ponen aquí, no sé si lo pueden ver. ¿Dónde está? Está. Aquí tiene el número. Ahí pueden ponerlo a 90 y darle play. Y lo pueden poner acá. Y aquí ya les lleva el pulso. Voy a tratar de subir de volumen más al metrónomo. Y empieza. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Esto les va a ayudar a que tengan más fluidez a la hora de tocar e incluso solfear. Por eso siempre les digo que es importante que me lleven su pulso cuando estén solfeando. En este caso es muy importante llevar el metrónomo cuando ustedes están tocando. Es difícil, sí, al principio, sí es difícil. ¿Por qué? Porque su, este... Pues sí, su cerebro todavía no está como que acostumbrado a llevar todo muy métricamente. Entonces, ustedes ya están acostumbrados a tocar tal vez a como les gusta. Aparte, no tanto como les gusta, sino que, este, a como puedan. ¿Sale? Es a lo que voy. Porque apenas están como que aprendiendo a estas notas, a estas teclas del piano. Entonces, este... Cuando ustedes están tocando, se tratan de acordar de las notas, se tratan de acordar con qué dedos. Entonces, este... Es difícil ir siguiendo un ritmo, un ritmo preciso, cuando apenas lo están aprendiendo. Entonces, por eso es que deben de practicarlo. Practicarlo con el metrónomo. Y si les sale con el metrónomo, les va a salir muchísimo más fluido. Bueno, y aquellos que no puedan tener el metrónomo ni en su teléfono, ni en un teclado o algo así, si pueden, llévenlo con su mano. Por ejemplo, no sé, que algunos lo graban desde un dispositivo, ¿no? Desde un teléfono que tiene el teclado acá, que a lo mejor no tienen el instrumento. Entonces, tienen aquí el teléfono y pueden hacerlo en otro lugar del pulso. Pam, 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 pam. ¿Ok? Pero si es más complicado, ¿por qué? Porque ahora tu responsabilidad es llevar el pulso bien. Y no solamente llevar el pulso bien, sino tocar los dedos correctos acá. Pam, 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 pam. Por eso me decía Dulce, pues a mí se me va a hacer más complicado, se me va a hacer difícil. Tal vez no podría, ¿de qué se puede? Se puede, todo se puede. Claro, obviamente todo es práctica, pero ahorita primero necesitan tener una referencia de cuál es el pulso preciso. Y ustedes tal vez ahorita no lo pueden llevar. Lo que sí pueden hacer es poner el metrónomo y seguirlo, ¿sabe? Lo voy a tocar una vez más con metrónomo. Y recuerden, lo vamos a repetir dos veces, ¿vale? Todo esto, todo esto, todo esto, todo esto que vimos del de arriba y el de abajo, lo van a repetir dos veces. O sea, terminan hasta el do redonda y vuelven a regresar al principio y llegar otra vez al do redonda, ¿vale? Otra vez voy a poner el metrónomo. Y empezamos. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Vuelvemos a empezar. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Ya está ahí. ¿Vale? Recuerden que cuando suena el pulso es ahí donde tiene que entrar la nota. O sea, cuando suena el pulso es cuando ustedes tienen que hacer sonar la nota, ¿vale? No pueden hacer, este, que lleven el pulso acá o suene el metrónomo y hagan. O sea, nada que ver con el pulso. Por eso debe, el pulso debe ser preciso. Que cada que suene el pulso o el beat debe sonar también la nota. Pam, 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 pam. No pueden hacer. Pam, 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 pam. Pues mejor ni pongan el metrónomo. O sea, si van a hacer el ritmo que ustedes quieran, pues ¿para qué ponen el metrónomo? Si no, el metrónomo es el guía o el director que les va a decir cuál va a ser la velocidad y en qué momento caer. Pam, 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 pam. ¿Sale? Solamente si van a poner el metrónomo en su teclado o en un teléfono, pónganlo a un 90. ¿Sale? Aproximadamente. Un 90. Si no les sale esa velocidad, pueden bajarlo a un 80, un 85. ¿Sale? Y en el caso de que no tengan donde poner el metrónomo, porque, por ejemplo, como les decía yo, de por sí, algunos graban desde su teléfono, ¿no? En el que el teléfono tiene el teclado. Otro dispositivo para grabar su, para grabar lo que estén haciendo. Y luego todavía otro dispositivo para que esté sonando el metrónomo, pues sí está muy complicado. Solamente que les presten muchos teléfonos o dispositivos. Pero, este, por eso les digo, si no se puede, pueden hacerlo con su mano. Y que me digan, no, pero si con otra mano voy a estar grabando, ¿cómo voy a hacer el pulso? Ah, bueno. Entonces, trata de hacer siempre, o por lo menos ten el pulso en tu cabeza. ¿Pam? Tan, tan. Pam, 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 pam. Ok. Trata de hacer siempre, siempre lo mismo. ¿Sale? ¿Alguna duda? Creo que fue una pregunta. ¿Podría como tocar toda la partitura, o sea, de lo que llegamos, otra vez, por favor? Sí, claro que sí. Bueno. Gracias. Ajá. Este, vamos a, 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 este, a tocar otra vez desde el, desde el principio. Solamente recuerden que se repite dos veces. ¿Sale? Este, termino el último, el do, con el do en redonda y vuelvo a empezar desde el principio. Igual si pueden, por ejemplo, cuando caiga en redonda, traten de contar los cuatro. Por ejemplo, la primera redonda es el sol. Un, dos, tres, cuatro. Empiezan. Ok. Por ejemplo, igual cuando termina en do. Un, dos, tres, cuatro. Otra vez. Ok. Termina. Esto tal vez sí es una duda que vaya a surgir. Es cierto. Cuando terminamos el do en redonda, terminamos con el dedo dos. Dos, tres, cuatro. Pero cuando volvemos a empezar, no vamos a tocar el dedo dos. Vamos a tocar el dedo uno. Ok. Termina el último do en, 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 do, perdón, sí. El do negra, el, perdón, el do redonda, lo vamos a hacer con el dedo dos. Termina con el dedo dos. Pero cuando vuelve a empezar desde el principio, no pueden tocar con el dedo dos. Tienen que empezar con el dedo uno. Entonces van a hacer este cambio. Un, dos, tres, cuatro. Do, 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 si, su, su, su. ¿Vale? Es algo que ahorita yo creo que les va a surgir en ese momento alguna duda. De todos modos lo voy a volver a tocar. Ya no llevo ahorita el metrónomo. Yo, pues, más o menos sí sé cuál es el tiempo. Un, dos, tres, cuatro. Cinco, su, su. Do, do, do. Un, dos, tres, cuatro. Terminamos con dos. Y vamos a empezar con uno. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Y hasta ahí. ¿Ok? Una vez más lo voy a tocar y ya no voy a decir dónde parar, dónde contar o así, sino así como tal lo van a grabar. Tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, cuatro. Perdón, fue mi culpa, me desconcentré. ¿Pero lo entendieron así o quieren que lo repita una vez más? ¿Todo bien? ¿Pero? 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 ¿Y si pase, pues eso va a grabar todo completo? Ajá. ¿Dos veces? Dos veces, exactamente. Bueno, de mi parte no creo que no voy a poder así, porque no se me interrumpa. ¿Cómo? No entendí. O sea, va a ser un largo, si tú tocas al do y al do al final, y vuelve a repetir otra vez. Ajá. ¿Eso va a ser en un solo video? Ajá, en un solo video, exactamente. Sí, 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 no va a ser en dos videos. Así, tal cual. Terminas y vuelves a empezar otra vez. No es, o sea, no es difícil porque prácticamente vuelves a repetir lo mismo. Ok, ¿alguna otra duda? No, ¿verdad? No, ¿verdad? ¿Todo bien? Bueno, espero que sí lo hayan entendido, que lo puedan hacer bien y que no tengan ningún problema. Y eso es lo que van a mandar de evidencia, ¿sale? El video tocando esta parte de la melodía dos veces. ¿Vale? 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 Mientras ahorita nos quedan unos minutitos. saca su libreta vamos a hacer un pequeño dictado de notas sueltas vamos a practicar nuestro oído para ver qué tal está y cómo va por lo menos que lo estemos practicando cada semana por lo menos unos 5 o 10 minutitos para que vayamos afianzando más ese sonido perdón, ese oído ok ahora voy a pasar para acá ok yo creo que voy a apagar voy a apagar la cámara porque si no van a ver qué nota es no dime chiste entonces voy a apagar la cámara y ahora sí les voy a dar referencias solamente vamos a a tocar o a a dictar 5 notas o a ver 5 notas que serían las 5 primeras do, re, mi, fa, sol no va a haber ni la ni si esas dos no la y si no solamente las 5 primeras do, re, mi, fa, sol si dime me podría repetir me podría repetir es que se me fue tantito el internet pero ya regresó y no lo escuché ok, sí este ahorita lo que vamos a hacer es un pequeño dictado de notas sueltas en el que yo voy a tocar una nota al azar y ustedes me van a a tratar de decir qué es lo qué qué nota creen que sea de la cual solamente voy a tocar o a ver 5 notas recuerden que son 7 notas donde solamente vamos a ver las 5 primeras que serían do, re, mi, fa y sol hasta ahí la y si esas no la y si no esas no se van a ver no me van a poner ni la ni si solamente las 5 primeras do, re, mi, fa, sol solamente a 5 primeras ahorita solamente por por chat privado o sea cada uno en privado me va diciendo qué nota escuchan ¿vale? ahorita no anoten todavía todavía no solamente vamos a ir repasando qué nota es la que escuchan yo les voy a dar primero la referencia decir que este es do este es re esta es mi esta es fa y esta es sol otra vez do do re mi pa sol solamente esas 5 notas do re mi fa sol do do re fa sol re fa mi do do re mi fa sol fa mi re do ok ahora vamos a ir repasando solamente por chat privado me van a ir diciendo obviamente hacia mí me van a ir diciendo qué nota es la que escuchan ¿vale? este es do esta nota ¿qué sería? ok muy bien Alessandra mario patricio ok algunos bien algunos muy cerca al otro hay otros un poquito alejados este es do y este es re era re do re ok esto es do ¿qué nota sería esta? ok ya está ok Alessandra lección Luis bien muy bien un poquito alejados algunos ok es la nota mi do este es do mi ok otra vez vamos a dar la referencia do do y esta nota que sería do ok 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 ahí van ahí van algunos bien otros más menos es la nota fa do 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 fa bueno les iba a dar una referencia pero creo que igual no les va a servir de mucho pero bueno vamos con la este con otra nota este es do 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 y esta nota muy bien bien la mayoría bastante bien ¿a quién me puso la? a ver les vuelvo a repetir les dije que la y si no iban a venir ¿vale? ni la ni si esas dos no las vamos a ver solamente do re mi fa sol ¿vale? no, no por eso les digo no me metan un la o un si ¿vale? exactamente es sol sol do sol ok esta nota ¿qué sería? bien yo creo que esta sí le van a atinar todos bueno ya vi que no todas pero esta nota es la principal es con la que estaba ayudando la referencia es do 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 ok no sé algunos no se vayan a frustrar porque a lo mejor piensan que no la tienen a muchas más que a ninguna pero es poco a poco ¿vale? poco a poco lo van a ir identificando otra vez esto es do esta nota que sería ok muy bien muy bien hay algo con no sé pero aranza siempre me lo escribes dudando y como que con una carita triste pero las he atinado a todas a todas las que he dicho que peculiar pero bueno exactamente es mi vamos con otra este es do 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 otra vez otra vez do Muy bien, para los que contestaron, muy bien, exactamente, es sol, dale, do, sol, otra vez, perdón, otra nota, esta es do, 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 muy bien, muy bien, ok, hasta ahí creo que, es re, exactamente, do, re, otra nota, do, otra nota, do, 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 Ok, bien Entonces para los que contestaron La mayoría creo que bien Algunos ahí van, ahí van Es Fa Do Ok, ahora sí Escriban en su libreta Ya no me van a ir diciendo que no te escuchan Si no Lo van a ir anotando O sea, lo escuchan Y lo anotan en su libreta Dale ¿Están listos? ¿O preparados? Ustedes me dicen Ok, vamos Aquí vamos Les voy a ir dando la referencia Y después La nota que van a escribir Esta es la referencia Esta es Do Y esta es la primera nota No me la digan Escríbanla solamente En su libreta Do Patricio, no me la digas Escríbala en tu libreta Escríbala en tu libreta Ok, segunda nota Esta es Do Esta fue la que dijimos anteriormente Ahora La siguiente nota es esta Esta es Do Y esta es la nueva nota O la segunda nota Solo voy a dictar Cinco notas Ok, llevamos dos Ok, tercera nota Esta es Do Y esta es la nota Esa es la tercera nota Vamos con la cuarta nota Sería esta Y última nota Quinta Sería esta Ok, lo tienen Va que va Ok, sí Lo repito Como quedó Solamente voy a tocar Las puras notas Vale Ya no voy a tocar la referencia Solamente las puras notas Ok Esta fue la primera nota La segunda La tercera La cuarta La cuarta Y la quinta Les digo Como referencia Son las cinco primeras notas No vayan a escribir O espero que me hayan escrito La o Si Porque esas no Y Igual como referencia Ninguna se repite Las cinco son diferentes Ok Vamos a revisarlo rápidamente Vamos a ver Así como los veo Y vamos a ir rectificando Así como los veo en la pantalla A ver Adán ¿Qué tienes en la primera nota? Ah, yo puse fa ¿Fa? Sí, fa Fa Ok ¿Alguien concuerda? ¿O alguien tiene algo diferente? Ajá Los demás ¿Qué dije? Ok Pues bueno Exactamente La primera nota es fa Muy bien Si tienen un fa Pónganse una palomita Vamos Luis ¿Qué tienes en la segunda nota? Luis ¿Qué tienes en la segunda nota? Por chat privado, ¿verdad? No Aquí dime Dime ¿Qué nota pusiste en la segunda? Mi ¿Mi? Sí Ok ¿Alguien concuerda con eso? ¿O tiene algo diferente? Ok 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 Y como ya no hay mucho tiempo Ya no les voy a preguntar las demás Simplemente les voy a decir Las notas fueron Fa La primera Sol La segunda Re La tercera Mi La cuarta Y do La quinta ¿Alguien tuvo todas bien? Muy bien Muy bien Valeria Muy bien Muy bien Alessandra Muy bien Adán Muy bien Alexia Felicidades ¿Alguien tuvo cuatro buenas? Tres buenas Dos buenas Ok Ok Alessandra No te preocupes Igual Dulce Creo que tuvo una bien No pasa nada Poco a poco Lo vamos a ir Checando ¿Vale? Ya no voy a volver a pasar lista Porque pues ya vi quienes sí participan Los que veo que no participan Les pongo falta prácticamente Ya se ya lo saben Entonces Ya saben que entregar Solamente es su video Ok Tocando la melodía en el teclado Y eso es todo Pues si no tienen alguna otra duda Alguna otra pregunta Por mi parte es todo Nos vemos la siguiente clase Espero que me puedan ver su video Por favor Aunque no lo hayan entendido Hagan el intento Por favor Bonito fin Nos vemos en la siguiente clase